El presidente Gustavo Petro instó a la Fiscalía a realizar una investigación exhaustiva a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres luego de que el senador Antonio José Correa del Partido de la U expusiera una alarmante denuncia. Tiana Moreno, buenas noches. Usted tiene la información y los detalles. Buenas noches. Cerca de 100 billones de pesos habrían sido malversados durante la tensión de la pandemia del COVID-19 en el gobierno del expresidente Iván Duque. Durante la sesión Correa detalló cómo se habrían contratado empresas no idóneas incluyendo algunas dedicadas a la venda de tabaco y bebidas alcohólicas para la adquisición de insumos médicos esenciales. El objeto fue la adquisición de gatas blancas, pero adivinen cuál era el objeto de la Cámara de Comercio. Productos farmacéuticos, compra de computadores, mantenimiento y reparación de vehículos. El señor director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la época se vio que llamó a todos sus amigos para que sacaran sus cámaras de comercio para ir a contratar porque ahí se iba a armar el festín de la contratación. El senador también subrayó que el Fondo de Mitigación de Emergencia FOME realizó contratos por más de 40 millones de pesos entre 2020 y 2021 sin esclarecer el destino de 9.8 billones de pesos así como otros 20 billones asignados para la atención en salud. Ante esta situación, el Contralor General Carlos Rodríguez anunció la creación de un grupo élite denominado Ruta del Dinero de la Salud con el objetivo de determinar el paradero de estos recursos. La indignación ha crecido en el ámbito político y social. Así lo manifestó en su cuenta de X el presidente de la República, Gustavo Petro. Son billones de pesos los robados al erario vía EPS, vía URNGD, aprovechando la crisis por la que pasamos todos en el COVID. Es una ruptura total de la ética. La restauración moral de la República implica una profunda transformación de las conciencias. También la senadora María José Pizarro se pronunció al respecto. Esto es gravísimo. También en este documento se cuestiona la compra de 900 ventiladores para la unidad de cuidados intensivos por 93 mil millones de pesos adjudicado a proveedores dedicados a la distribución de tabacos y bebidas. De igual forma, según lo expuesto en el debate de control político, habrían comprado batas manga larga antifluido por 8 mil 850 millones de pesos. Asimismo, pagaron por el mantenimiento de ventiladores 18 mil 185 millones de pesos adjudicados a la sociedad GIC en cabeza de Miguel Barragán, hijo de una exprocuradora y exalcaldesa menor de Bogotá.